Activemos el ecosistema... Disculpa. Activemos el ecosistema emprendedor. Vamos a promover en todas las empresas e instituciones educativas esta materia como prioritaria para el desarrollo económico de Venezuela. Ok, déjame buscar la churretada. ¿Tengo yo aquí? Ok. Ese es el punto uno. Puedes decir ahora punto dos. Sí, pero... No, 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 pero punto dos y después empiecen. Ah, ok, ok, ok. Para tener idea de que está lo uno. Ok. Dos, punto dos. Es necesario fomentar las relaciones entre las universidades y las empresas de modo que juntas construyan un sistema emprendedor más eficaz. Ok. Gracias.